Cordial saludo, soy Fabio Gonzalo García Calderón, estudiante de noveno semestre de licenciatura en matemáticas de la UNAD Cúcuta. La presente es la sustentación de la propuesta final de trabajo de grado, pertenezco al grupo 5511273, bajo la dirección de la tutora Laura Elles. Proyecto de investigación Este proyecto de investigación se encuentra asociado a la Escuela de Educación, SEDU, y entre sus palabras claves están procesos de enseñanza, aprendizaje, matemáticas, universidades, educación superior, métodos. Resumen, por medio de este proyecto de investigación se pretende indagar la manera como se ha abordado la enseñanza de las matemáticas en la modalidad de distancia en las universidades colombianas durante los últimos años. El interés fundamental es el de mostrar elementos primarios rescatables de diferentes enfoques y esfuerzos individuales ya probados y cómo estos esfuerzos han incidido en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios. De igual manera es de interés determinar aquellos elementos de estos enfoques aislados que podrían considerarse o llegar a ser en un momento dado mejores prácticas en la didáctica de las matemáticas en el entorno de la educación superior a distancia en Colombia. Este proyecto investigativo se realiza con la finalidad de proponer parámetros útiles orientados a mejorar los procesos de enseñanza de las matemáticas en los programas de la educación a distancia en Colombia. Para este proyecto de investigación se plantea el problema. ¿De qué manera se puede mejorar los procesos de enseñanza de las matemáticas en los programas de educación superior a distancia en Colombia? Justificación. La realización de este proyecto investigativo radica en las experiencias individuales de estudiantes y docentes de la modalidad de distancia en las universidades colombianas, en la que se ha evidenciado que la mayoría de estudiantes realizan la transición del bachillerato a la educación superior con pésimos niveles en las competencias matemáticas requeridas para el adecuado desempeño de una carrera profesional. Este bajo nivel de habilidades y destrezas matemáticas ocasiona contratiempos en los estudios de los estudiantes e incluso llega a ocasionar decepciones escolar a nivel universitario. Objetivo general. Indagar la forma como se ha abordado la enseñanza de las matemáticas en la modalidad de distancia en las universidades colombianas durante los últimos años, con el fin de plantear parámetros útiles orientados a mejorar los procesos de enseñanza de las matemáticas en las puertas más de este nivel de escolaridad. Los objetivos específicos. Encontrar los factores intrínsecos o extrínsecos a la comunidad educativa que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes universitarios de educación a distancia en Colombia, en el área de las matemáticas. Además, determinar los elementos y enfoques aislados que podrían llegar a ser aplicados para ocasionar mejores prácticas en el proceso de las enseñanzas a las matemáticas en el entorno de la educación superior a distancia en Colombia. Marco conceptual y teórico. En Colombia en los años 90 se afirmaban en los documentos de política pública que no había una concepción única de calidad de la educación. Se afirmaba que al ser un concepto dinámico varía de acuerdo con circunstancias históricas y sociales que tienen que ver con una serie de elementos culturales y teóricos relacionados a su vez con quienes plantean la definición. Bajo estas perspectivas se han arriesgado algunas operacionalizaciones del concepto de calidad, como la formulaba por Eugenio Rodríguez en 1994, quien propuso cuatro categorías interpretativas como factores de calidad de la educación, calidad de la cobertura, calidad de la gestión pedagógica, calidad de los resultados y calidad de la gestión educativa. En la primera década del siglo XXI se orienta el concepto de calidad, especialmente en Colombia, hacia los modelos de acreditación, certificación y aseguramiento de calidad de la gestión escolar. Se despliega un conjunto de procesos y herramientas de apoyo y mejoramiento de las condiciones organizacionales para obtener resultados educativos. Así se desarrollaron marcos y estándares de calidad que encaminan la gestión de los ministerios de Educación, las secretarías municipales e instituciones educativas y estándares básicos de competencia que se constituyen en el parámetro de lo que todo niño y joven deben saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo. En Colombia la reforma educativa que se inició a raíz del cambio constitucional y que confluyó en la Ley 30 del 92 y que regula la educación superior, la Ley 115 de 1994 que regula el Servicio Educativo Nacional marca el nuevo rumbo que debe tomar el sistema educativo para sustentar los procesos de cambio que se están llevando a cabo. Los puntos claves de esta reforma giran en torno a aspectos como la calidad de la educación, la institución educativa en los procesos de descentralización del servicio educativo, el aprendizaje por encima de la enseñanza y la importancia de potenciar las capacidades del educando por medio de una formación integral de los aspectos físico, psíquico e intelectual. Para la realización de este proyecto de investigación se aplicará una metodología de tipo análisis-síntesis que consistirá en la separación estudio independiente de cada una de las partes del objeto de la investigación. La investigación se efectuará a través de las siguientes fases. Análisis, síntesis, clasificación y conclusión. En el presente cuadro se muestra el cronograma de actividades que se ejecutarán para la realización de este proyecto investigativo. Consta de cinco actividades distribuidas durante 12 meses. La primera, consultar referentes bibliográficos acerca de la temática a investigar. La segunda, la fase de análisis de los componentes que influyen en el problema investigativo. Seguidamente la fase de síntesis, posteriormente la fase de clasificación y finalmente la fase de conclusiones. En este cuadro se reflejan los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto investigativo. Se tiene en cuenta recursos del equipo humano, equipos y software, viajes y salidas de campo, materiales y suministros, así como bibliografía. Aquí se presentan los resultados o productos esperados a través de este proyecto de investigación. Se especifica el tipo de resultado como su indicador y el beneficiario directo de dicho resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!